que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una pesca más aquí en su canal el día de hoy una vez más pescando de orilla aquí en uno de los juntos que siempre venimos después de una jornada de chamba y pues en esta ocasión nos acompaña el compa el compa benny ahí aparece que ahí aparece que luís agarró algo mentira no agarró nada y bueno el arquipedro como siempre nos acompaña y pues el día de hoy la misión de hoy es pescar algo aquí orilla y enseñarles tus compas a pescar primera vez vanito pescando primera vez que pesca en su vida nos acompaña el compa luis también y nos acompaña el compa samuel nos trajimos todo el equipo de la chamba el día de hoy la idea es que vivan la vida es que vivan esta experiencia por primera vez bueno ya vamos a ver qué tal nos va y pues bueno primera vez de ellos pescando vamos a ver si logran sacar algo el día de hoy y vamos a ver si logramos que se llevan unos cuantos paraísos para que disfruten con su familia esta es la misión del día de hoy vamos a ver qué tal nos va así que darle fuga bueno amigos aquí traemos los camarones en la cubeta ahí está el aireador todo el equipo necesario y está el camaroncito vivo esto es lo que vamos a estar usando de carnal el día de hoy sin peso y pues es la forma en que lo vamos a utilizar muchos lo anzuelean de la cola yo lo anzueleo de aquí la parte de la cabeza sin tocar los puntos negros y pues ahí está listo para usarse y vamos a ver qué tal nos va bueno vamos a intentar pescar aquí vamos a ver si no nos caemos pescando en la escollerita esta pero no he perdido que queda grabada la caída pita aquí es donde vamos a estar casteando vamos a ver si agarramos algo pues que no sé aquí como esté trata que la piola siempre esté medio tensa y si empieza a comer déjalo dale de comer que solo nada esto está bueno no 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 se encuevo si ahí están bueno amigos esto el primero de verse con el camarón vivo vean nomás ya es un parrito buenero ya muy muy bueno bueno para la orilla no habíamos liberado uno anteriormente peter ya había sacado uno también para llevarnos ahorita se los muestro bien bueno amigos ahí está primero este ya sartenea ya buenero habíamos liberado dos chiquillos este sí nos lo vamos a llevar porque pues vienen varios camaradas y quieren probar parguitos al disco enteros y pues éste está el tamaño ideal para eso vamos a seguir ansoliendo camarones y vamos a ver si sale uno que otro más este vídeo es patrocinado por deportes gutiérrez rizo en deportes gutiérrez rizo puedes encontrar las mejores marcas para tus días de casa o pesca desde los rifles mendoza ropa deportiva copitas las cámaras gopro que uso en mis vídeos y muchos artículos más cuentan con envíos a toda la república mexicana puedes contactarlos a través del whatsapp que aparece en pantalla o sus redes sociales instagram o facebook y ahora continuamos con el vídeo aquí es donde están puestos aquí en corto vamos a ver si logramos sacar otro este punto al píter aquí ya lo han encuadado dos a lo largo de la caña que me levanta la caña levanta la caña levanta 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 a las cosas amuel pues hermanos ahí a samuel agarró uno de estos se trata señores la pesca de hoy el mejorcito de hoy es un samuel ahí está el buen samuel parrito de 600 gramitos más o menos todo samuelon eso pues ahí está el samuel falta el luis y falta el beni vamos a ver si ahorita ahorita agarran algo aquí se está poniendo bueno esto si necesitas armar otra vez ahí está ahí está ahí está otro más amigos otro bueno y otro buenero de aquí bueno hermanos otro más de tamañito no están gigantes pero están exacto en la medida es nomás estos son los buenos para llevarse considerar que estamos pescando orilla no bueno hermanos pues otro más otro de tamañito no son gigantes pero son parritos de medio kilo 600 gramos ya nada más estos son el tamañito para pescar de orilla no estamos pescando orilla en cualquier otra ocasión estos los liberara pero los traigo compañeros y yo nunca tienen oportunidad de probarlos entonces el día de hoy vamos a respetar y vamos a tratar llevar nuestro límite los parritos de medio kilo para arriba a seguirle que parece que está divertido la misión es que estos locos saquen vamos a ver si logran algo los viejos antes de que se sacaran los camarones pues el luis ya cumplió la especie equivocada pero bueno vean el roncachón con eso buen roncachón cabrón es todo bueno cabrón falta el bn falta el bn este parrito está más chiquito vamos a que le vaya bien bueno ese ya está como de 300 gramos ese no nos lo vamos a llevar si sale de medio kilo para arriba son los que nos hemos estado lo que nos hemos estado llevando y pues van a tardar muy divertido aquí en Topolo Bampo vamos a ver si nos da otro este lugar este pero este pero otro del pincer estamos aquí divirtiéndonos un rato están al parecer están hechos gol aquí ahí está ahí está amigos este está mejor este está mejor un racerito un buen racerito ya nada más buen racerito buen racerito aquí de orilla un racerito ve nomás está de medio kilito pero bueno son varios así que pues hoy andamos en modo depredador todo sea por cumplir eh benito ya agarró otra ya todo sea por cumplir con estos chavalos nos lo vamos a llevar está de medio kilito también camina este no son gigantes como les digo no son grandes pues vamos pescando orilla pero el chiste es que se echan una buena botana estos chavalos y ahí está el bn con un un roncachito vamos a ver si sacamos otro aquí porque ahí anda uno grande levántalo levántalo está bueno levántalo para arriba bueno ya benito agarró uno bueno estuvo un buen roncachón uy este estaba mejor señores ahí está el bn no se lo alcanzan a ver desde aquí un buen roncachón como de kilos sacó el viejo pero bueno estamos divirtiéndonos señores pues bueno hermanos pues una tarde muy divertida ya todos sacamos ya sacó el bn ya sacó luis ya sacó pedro ya sacó samuel ya saqué yo ya llevo varios parguillos ahí recuerden que todo este tipo de excursiones todo este tipo de aventuras las pueden cotizar en fishing trip mx tenemos pescas en los manglares pescas en vacurato pesca en río de carpa y pues por qué no ofrecerles una pesquita orilla aquí en topolobampo no siempre está como ahorita pero pues la perdida es venir a distraerte un rato pero el día de hoy hubo muy buena pesca usando camarón vivo si alguno de ustedes nunca pesca camarón vivo pues es una muy buena oportunidad para hacerlo adentrarse en esta pesca y pues lo pueden acompañar con todos los demás paquetes que tenemos por ahí en la mañana ir al mangle en la tarde venir a pescar de orilla vamos a anzoler otro camarón y seguir pues ahí están todos pasándola muy bien divirtiéndose ya van varios parguitos hoy en esta tarde entonces buena buena manera de relajarse el día de hoy así que vamos a seguirle y ver si logramos algo más para cerrar el día doblete y me encuevo me encuevo a Luis ahí está Luis con otro otro buen parguito el viejo es todo Luis bueno cabrón bueno ahí sacó otro Luis que está más pequeño pero que lleva Luis tres, cuatro lleva tres el Luis ahí lo va a liberar y es cierto a ver espérame vean amigos para los que digan que los peces se mueren cuando los picas con los anzuelos compa Luis acaba de agarrar uno con este anzuelito con su caña sacó el pargo lo iba a liberar y vean lo que trae aquí trae un anzuelo enterrado ya encarnado de mucho tiempo atrás obviamente ahorita se lo vamos a quitar y lo vamos a liberar pero para que vean que todas esas personas que dicen que con un solo piquete de anzuelo se mueren los peces este pez tiene viviendo por lo menos una semana con ese anzuelo vean nada más para que vean lo fuertes y lo resistentes que son los canijos vamos a quitarle ese anzuelo y lo vamos a liberar pero vean nada más con anzuelo incluido ya recuperaste un anzuelo ya lleno de sarro si, si, si vamos a quitárselo para liberarlo bueno ahí está vamos a quitarle el anzuelo este que tiene varios días ahí está vean todo oxidado el anzuelo liberalo Luis vámonos y bueno amigos pues ya los últimos camarones ya están haciendo los últimos lances ahí está compa Benny ¿cuántos sacaste? dos tres, ocho kilos y el más grande el roncacho como de kilo compa Samuel que sacó yo creo que el pargo más grande hoy como de un kilo un pargo bueno compa Luis que lleva como unos tres también de acá y el arquipedro que pues siempre nos acompaña el día de hoy no fue la excepción pues gracias a todos ellos por acompañarnos y pues gracias a ustedes también porque gracias hasta el final del video una pesquita más de orilla aquí en Topolobampo espero les haya gustado vamos a cerrar el video porque ya nos queda mucha luz nos quedarán algunos cinco o seis camarones ahí pero ya nos vamos a poner a tomar una botella de agua y ayudarle a estos chavalos a ver si les podemos enseñar algo de un poquito de casteo o algo en lo que se acaba la luz del día una vez más muchas gracias nos vemos en el próximo video hasta la próxima